Hola mi gente bonita, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy vamos con un video para ustedes Obviamente Vemos con un tutorial para ustedes, inspirado en esta tendencia de labios naranja, verdad No me pregunten porque me agarró una obsesión con labios naranja que yo no tengo explicación Yo hace unas semanas era un ser que aceptaba el labio naranja, verdad Y decía, ah que bonito le queda a la gente bonita, verdad Pero no era mi caso porque si lograba hacerlo funcionar Sin embargo, para diario no lograba hacerlo funcionar No sabía, no, no sé No me ardía el corazón cuando lo miraba, verdad Pero si, no era así como que lo miraba puesto en mí y decía, oh my god Esa cosa es que uno dice cuando veo un labial de infarto Sin embargo, últimamente lo he estado utilizando así como que a diario Ni siquiera es así como que veo mi ropa y a ver que labial me queda No, veo que ropa queda con labial naranja Así de loca y así soy Así, así soy Además del tutorial te voy a juntar algunas opciones de labiales naranja Todos para tónicos, amigables con el bolsillo, verdad Empecemos con el video No, ese va a ir a ir a ir a ir a ir, lo siento Empecemos Ya empecé colocando mi prebase para sombras Así que ahora voy a colocar mi color de transición Va a ser naranja porque quiero que combine con todo este tema De labios naranja, verdad Ya coloqué mi base líquida también Así que estoy colocando este color con una brocha para difuminar Lo voy a mezclar esos dos colores para crear el iluminador de mi hueso de la ceja Y también el color de mi párpado Entonces es un color bastante claro Es cualquier color clarito que tengan Porque no quiero que este maquillaje de ojos sea tan llamativo, verdad Quiero que el centro de atención definitivamente sean los labios Y ahí estoy colocándolo en el párpado móvil Que se vea intenso, que se vea opaco No intenso, opaco Cáete teléfono Luego con una brocha para difuminar Voy a empezar a difuminar Y con este color clarito lo voy a colocar sobre todo Ese color que había puesto en el párpado Solamente porque quiero aclararlo un poco más Luego nuevamente a difuminar Luego con este color café De mi paleta de 120 colores Voy a empezar a colocarlo sobre La zona B del ojo Y adivinen Vamos a difuminar Luego con una sombra negra Color mate No, color negro Mate Dios Lo vamos a colocar primero un poquitito en la esquina Luego difuminamos Luego otro poquitito Y así hasta que tenga la intensidad que deseo No quiero que se vea negro Solo quiero que se vea un café muy oscurito Y ahora voy a delinear mis ojos Voy a utilizar este delineador Todos los productos van a estar en una lista En la caja de información Y también les voy a dejar el video sobre cómo lo hago Porque claramente me salí del cuadro Y no me fijé Lo siento Corrector de ojeras Porque es necesario Por razones obvias Y voy a difuminarlo con mi esponja Que se me va el nombre Beauty Blender Esa cosa Y color crema en mi línea de agua Para abrir mis ojos Y esas cosas amigables Ahora voy a sellar todo Para que no se hagan pliegues Y dure mucho más tiempo Estoy utilizando mi Banana Powder de Ben Nye Y máscara de pestañas Súper importante En pestañas inferiores y superiores Y así se ve ya todo eso Ahora solamente voy a aplicar una sombrita café Bajo mis pestañas inferiores Porque quiero ahumar un poquito eso Y aparte de que eso le da un buen marco A mi delineador color crema Y hace ver mi ojo un tantitín más abierto Y lo pueden dejar así Eso ya está terminado Sin embargo yo amo las pestañas falsas Y pues no sería yo si no las utilizaran el video Así que me puse y así se ve Bien Voy a broncear mi rostro Cualquier bronceador que gusten Estoy haciendo así como que No tan preciso ¿verdad? Blush Para blush voy a ir con blush naranja Ese que está allí Como iluminador yo voy a utilizar un bronceador de Maybelline Es el Mineral Power Bronzer Shimmer Loose Powder En el color Sunlight Bronze Es un bronzer Es un bronceador Sin embargo en esta piel color canela pasión Y queda de iluminador Así que Lo ven Aplicar cualquier corrector Solo un poco ¿verdad? Quiero aplicar una pasta De corrector en mis labios Bien Hablemos sobre los labiales Voy a mostrarles algunas opciones Todas son baratas Así que De los primeros que les voy a hablar Son de LA Girl De esa línea ¿Cómo se llamaba esa línea? Cream Luxury Luxury Cream Algo así Voy a dejar en la caja de información Todos los nombres Tengo dos colores para mostrarles El primero se llama Demure Digo yo que se pronuncia así Este es Demure El siguiente también de LA Girl Perdón Se llama Love Letters Este que está acá Este es más naranja Que le da un poquito más coral El siguiente es de los Vivids de Maybelline Es en el color Shocking Coral Este tiene mucho rosado en el Que es una excelente opción Cuando no te quieres lanzar de lleno con naranja Pero quieres tener un poco de esa calidez Se ve bastante rosa ¿verdad? Pero Siento que es un muy buen primer paso Hacia el labial naranja El siguiente es de Wet n Wild Es el 909 de Coral Line Creo que se dice Este además de naranja Tiene rojo en el Luego Este es de Avon Es de la línea Color Trend Se llama Mandarine Splash Se ve así Y finalmente Mi favorito Para el labial naranja Cada vez que quiero utilizar el labial naranja Utilizo este combo Que voy a mostrarles Es el delineador de NYX En el color Orange No pensaron mucho en ese nombre Este es el delineador de NYX Me encanta porque no tiene rojo No tiene rosa No tiene coral en él No tiene absolutamente nada Es puramente naranja Y es mate Es un delineador de labios Dura muchísimo tiempo puesto Debido a que un delineador de labios Todo queda súper bien definido Y me fascina De todos Es mi favorito Me encanta también A veces Hacerlo un poquito más hombre Y añadirle un poquito más de dimensión Con este labial que está acá Se llama 24 Karat Gold De Wet n Wild Hermoso Y lo aplico solo en el centro Aquí está Orange de NYX Como puede ver Es súper más vibrante Es súper intenso Y mate Y este De Wet n Wild Es un tanto más coral Definitivamente No es tan Naranja Puro ¿Verdad? Como es el delineador de NYX Y sí Así se ve Bien mi gente Bonito Esto es todo por este video Espero realmente lo hayas disfrutado Y lo hayas encontrado útil Por favor Si conoces algún labial naranja Que sea muy muy bueno Déjamelo saber en la sección de comentarios Mil 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 Gracias por ver Les mando un abrazo Totote enorme Si te gustó el video Por favor no olvides Darle manita arriba Y compartirlo con tus amigos Nos vemos En la próxima Sí Bye Bye Todo se cae Todo se cae Ah Hermosa Hermosa soy yo Soy una gatita hermosa Deliciosa De la vida De mamá Y así soy yo Y así soy yo Ay qué lindo Esos gatitos hermosos Ay Esos gatitos Ambiciosos Y maravillosos Blamecitos Ay Qué lindo eso Ay Qué lindo Esos mamón Ese perro Va a ladrar en un video O sea Así Dios Por eso somos locatos No No se va a callar Se calla Sí Continuemos Me está matando Me está matando Yo Yo ¡Suscríbete al canal!